¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar en el área de personal social y hoy vamos a trabajar en un tema muy importante y... ¡Esperen! ¿Quién es? ¡Es Freddy! ¡Hola amigos! ¡Hola Miss! ¿Cómo están? ¡Muy bien Freddy! ¿Tú cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Freddy, cuéntanos! ¿Para qué has venido el día de hoy? ¿Qué pasa Miss? Que el otro día cuando me iba a mi escuela, un auto no me dejaba cruzar la pista. ¡Wow Freddy! No te preocupes, que el día de hoy yo te voy a dar un gran consejo. Pero chicos, recuerden que ustedes no deben cruzar la pista solos. Los niños no cruzan la pista solos, cruzan con un adulto. Pero igual les voy a enseñar acerca de este instrumento que es muy importante. ¿Ok Freddy? ¡Sí Miss! ¡Muy bien! ¿Pero qué les parece si antes escuchamos una canción? ¿Te gustaría? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Vamos a escucharla! ¡Sí! 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 Este semáforo de acá, que es para los carros, para los autos, también hay un semáforo que es peatonal, para las personas como ustedes y como yo! Este semáforo peatonal también tiene los tres colores, rojo, amarillo y verde. El rojo significa que nos detenemos, no debemos cruzar. El amarillo significa que ya va a cambiar de color, que estemos muy atentos porque tenemos que ver cuando cambia de color verde para que cuando cambie de color verde poder cruzar la pista, ¿verdad? Muy bien, entonces rojo para parar, amarillo significa que debemos estar atentos porque ya va a cambiar de color Y el verde significa para cruzar, que podemos cruzar de un lugar al otro sin que los carros nos molesten o nos atropeguen Entonces, recuerden que hay dos tipos de semáforos, uno que es para los autos y el otro que es para las personas Los colores significan lo mismo, rojo para amarillo, tengo que estar atento Y verde, cruzo, sigo con mi camino ¿Ya, chicas? Entonces, el día de hoy hemos visto la importancia del semáforo ¡Freddy, ven! Sí, Miss Cuéntanos, Freddy, ¿te gustó la lección del día de hoy? Sí, pude aprender mucho ¡Qué bueno! Espero que tú y los amigos hayan aprendido acerca de este importante señal de tránsito que es el semáforo Entonces, ahora, cuando quieras cruzar la pista, necesitas ver cómo o en qué luz está el semáforo para que puedas cruzar ¿Está bien, Freddy? Sí, Miss ¿En qué luz debes cruzar? ¿En el rojo? No Muy bien ¿En el amarillo? No ¿En el verde? Sí Muy bien, Freddy, lo has hecho muy bien, chicos Pero no solo tenemos el semáforo, sino también tenemos lo que es el puente peatonal Este puente sirve también para cuando queremos cruzar la pista y no tenemos el semáforo Entonces, cuando no hay un semáforo debemos usar el puente para cruzar de un lugar a otro, ¿ya? Porque si no, los carros van a seguir pasando y nunca nos van a dejar cruzar porque no tienen un semáforo que les indique que deben parar Entonces, los carros siguen pasando, pasan uno tras otro y nunca nos van a dejar cruzar la pista Queremos cruzar y los carros están pasen, pasen y pasen Entonces, para poder cruzar la pista cuando no hay un semáforo debemos usar el puente peatonal Subimos las escaleras, pasamos el puente, bajamos y llegamos al otro lado de la pista ¿Verdad, chicos? Ahora vamos a ver nuestro libro, ¿ya? Vamos a ir a nuestro libro de ciencia y personal social Y vamos a ir a la parte donde dice personal social En la página número 34, ¿ya? En esta página de acá donde dice el semáforo Aquí hay unas situaciones Ustedes me tienen que decir qué situación es y en qué color del semáforo está cada situación Por ejemplo, empecemos acá Los carros están detenidos Entonces el semáforo debe estar en rojo, amarillo o verde En rojo, ¿verdad? Cuando los carros se detienen Entonces voy a pintar mi semáforo de color rojo Aquí, los niños están cruzando la pista, están caminando, están avanzando Entonces eso significa que el semáforo está en verde Muy bien, entonces voy a colorear la última luz de color verde Y acá significa el policía nos está avisando que ya va a cambiar de color Entonces está en amarillo Muy bien, y coloreo de amarillo Luego voy a ir a la página número 35 Donde dice el puente peatonal ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí está nuestro puente y ustedes lo van a delinear con un plumón Y luego lo van a colorear ¿Ya chicos? Porque ustedes ya saben Qué debemos hacer cuando queremos cruzar la pista, ¿verdad? O, si está el semáforo Esperamos a que esté en verde para poder cruzar nosotros En el caso del semáforo peatonal O si no, no hay semáforo Cruzamos por el puente peatonal ¿Verdad chicos? Ahora sí, espero les haya gustado el tema del día de hoy Y nos vemos el día de mañana Cuídense mucho ¡Chao!